A todos los artistas que quieras escuchar, Mi Bar El Magazine te invita a disfrutar. Esta es tu casa. Muchísimas gracias. Siempre le hemos dicho, Juan Di, es un placer tenerte por acá, hoy con la agrupación musical en vivo. Así es, hoy vamos a dar el mejor show con toda la gente de la güera, con toda mi agrupación en vivo, la vamos a pasar brutal. Bueno, Juan Di, como te decía, lo veo muy activo en redes sociales, ganando seguidores, sacando buena música. Yo quiero que le contemos a todos nuestros lectores y a todos nuestros seguidores de Mi Bar El Magazine, en qué andamos y qué se viene. Música para este fin de año, vamos a contarles un poquitico. Claro que sí, bueno, en esta oportunidad estamos de lanzamiento con una canción espectacular que se llama Borracha y Arrepentida. Salió hace aproximadamente unas tres semanas, ya tiene aproximadamente unas 220 mil reproducciones en YouTube, ya está disponible en todas las plataformas digitales, también ya está sonando en diferentes estaciones de radio en todo el país. Y bueno, esa es la canción con la que estamos, Borracha y Arrepentida, y bueno, al fin de año, quién sabe, pueden haber sorpresas. Más sorpresas, más música, se vienen giras, presentaciones fuera de Bogotá, por todo Colombia. Se viene gira de medios por todo el país a partir del mes de septiembre, así que muy pendientes a todas las personas que nos siguen y los que no nos han seguido, pues muy pendientes también. Excelente, Juan, y yo quiero contarles un poquitico rápidamente a nuestros seguidores, cantarles un pedacito de ese coro, porque esa canción está dando de que a la... yo ya la escuché, está buenísima. Muchas gracias, mi hermano. Sí, y para toda la gente mirar el magazine que juzguen, a ver que la califiquen. Este es el coro de Borracha y Arrepentida para que vayan y la escuchen. Y ya la han visto por ahí, borracha y arrepentida. Mientras tanto yo como si nada, viendo como el karma te toca la puerta. Mientras tanto yo como si nada, y tú desesperada por verme de vuelta. Excelente, excelente ese coro da C, puede brindar la gente para esas mujeres que nos han pagado. Y hoy la van a escuchar en vivo aquí en La Güera. Excelente con música, en vivo, canciones en vivo, agrupación musical que lo acompaña. Claro que sí. Juan Di, excelente. Vamos a recordarle rápidamente a todos los seguidores de Mi Bar el Magazine las redes sociales para que se suscriban y escuchen su música allá mismo. Claro que sí, a todas las personitas que nos están viendo a través de Mi Bar el Magazine. Los invito a que me sigan en todas mis redes sociales como arroba juandigarcia, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en mi canal de YouTube también, donde está disponible toda nuestra música, en las plataformas de streaming, Spotify, Apple Music. Bueno, en todos lados ya estamos disponibles para que escuchen nuestra música y vean todo lo que estamos haciendo. Juan Di, última preguntita, ¿de dónde eres? Yo soy de aquí en la ciudad de Bogotá, pero vivo en el Valle del Cauca. Vive en el Valle del Cauca. ¿Cuál es su artista favorito? Es el artista que usted dice, me doy la pela por ser como él, de Colombia, fuera de Colombia, ¿quién es? Definitivamente el artista que ha marcado todo mi proceso y al que admiro, el número uno es Jason Jiménez. Jason Jiménez, señoras y señores, es el artista de Manzanares Caldas, es el referente para muchos. Sí, para mí, para todos los que venimos. Y al paso que usted va, es el próximo Jason Jiménez de Colombia, ¿se lo puedo acercar? Amén, mi hermano, muchas gracias, qué honor. Así va a ser, así va a ser. Despediámonos con un saludito para todos nuestros lectores y visitantes de Mejor el Magazine. Bueno, mi gente, un saludito muy especial. Yo soy Juan Di García, artista de la música popular. Estamos aquí en el lanzamiento de la nueva edición de la revista Mejor el Magazine, así que muy pendientes. Hoy estamos aquí con un show en vivo con toda nuestra agrupación. La vamos a pasar espectacular. Muchísimas gracias, mi hermano. Desde La Güera con DJ Yogi, la dirección de Diego García. Esta es la edición 28. Chao, chao. 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 Gracias.